Bueno, vamos a visitar a la hermana de la caridad. Ceylon Road. La señora Westmore le atenderá en breve. Espere aquí, por favor. Bueno, mientras tanto puedo ir mirando, cotilleando algo por aquí, ¿no? El retrato. ¿Es ella? No, es su hermana. Falleció en el 45. Procure no mencionarla, señor. Alan. Señora Westmore, llámame Helen. Puedes tutearme. Tómate el día libre, Hobson. Muchas gracias. Me alegro de que hayas venido. Es un placer tener al mejor guionista de terror en mi casa, mira tú. ¿Conoce mi trabajo? Quedé fascinada por el género desde que asistí con nueve años al estreno de Drácula de la Universal en el 31. Desde entonces me he interesado en todo lo que se ha venido haciendo antes y después en el cine de terror. Pero hay algo que me entristece. Que la persona que mejor entiende actualmente los códigos de este tipo de cine y los lleve un paso más allá, no se considera un fan del terror. De verdad. Lo fui supongo, de joven. Corman, Hammer Films, pero maduraste, ¿verdad? Espero que no me estés insinuando eso. El cine de terror es algo más que un entretenimiento tonto para adolescentes. Hay más madurez y incomplejidad en tu primer guion del género Campfire Psycho que en Melodías del Cielo. Espero que perdones mis palabras, pero esa película a la que tienes tanta estima estaba llena de clichés melodramáticos. Pero en fin, quitémonos antes el asunto que te ha traído hasta aquí. Peter Evans, ¿cierto? No asimilas que una persona que en apariencia lo tiene todo se quite la vida. Es verdad. Ya veremos si es un suicidio o un asesinato. Tenía dinero, éxito y salud. Dinero, éxito y salud. Todo a lo que aspiramos en esta vida, ¿verdad? Dinero era un derrochador, Alan. Obeliscos en su jardín traídos desde Egipto, fiestas a diario en su mansión. Ese tren de vida cuesta mantenerlo. Éxito. Pero sus últimas películas no recaudaron lo que el estudio preveía. Los accionistas estaban ansiosos por quitárselo de encima. En cuanto a salud, estaba enfermo. Era un ludópata. ¿Por qué vino a verte? Sabía que sus días como productor de éxito estaban acabando. Y aunque era consciente de que su vida iba a cambiar, perdió grandes cantidades de dinero en el póker. Incluso llegó a apostar su mansión. La perdió. Pues no tenía nada. Quería que yo le devolviera su estatus, tanto profesional como económicamente. Es algo que puedo hacer con solo chasquear los dedos. Soy rica, Alan. Asquerosamente rica. Puede que hayas escuchado que Hollywood me pertenece. Y en cierta manera es verdad. Hago y deshago a mi antojo. Pero siempre pido algo a cambio. Y Evas no me servía. No era un buscador. Como buen millonario estaba acostumbrado a que todo el mundo le hiciera las cosas. Hasta las más básicas. Como tú, supongo. No te confundas. Hobson me regaña por hacer la mitad de su trabajo. Evas no era como nosotros, Alan. Como muchos otros, en su desesperación acudió a mí como último recurso. No quise ni escucharle y probablemente mi negativa fue la que apretó el gatillo que le voló la cabeza. Pero no me siento culpable de ello. ¿Qué es un buscador? Tú, por ejemplo. Nuestro amigo en común, Glenn, tenía un problema. Y en cuestión de una hora lo has solucionado. Eso es un buscador. Tuve suerte. Conocí a la actriz y a un director. Un buscador con suerte. ¿Qué más puedo pedir? Acompáñame. Frankenstein. Estrenada en marzo de 1910 y producida por Thomas Alva Edison. ¿Así? Se cree perdida. La única copia que queda descansa en esa vitrina. Me costó salvar de nuevo a la Metro-Golden Major, pero mereció la pena. Sigamos. Ablein Bergen. Dirigida en 1922 por Wallace Worsay e interpretada por Lon Chaney. El negativo original fue destruido en 1931 y la última copia que había sobrevivido se perdió entre llamas en el mismo incendio que acabó con la única copia de London After Midnight de 1927. Dirigida por Todd Browning e interpretada también por Lon Chaney. La conozco, siempre he querido verla. No está a la altura de su leyenda, pero es la joya de la corona de los coleccionistas de cine de terror. Sobre todo de aquellos que no tienen conocimiento de la última película de Edward Keller. Edward Keller. Lo conoce, ¿verdad? Por supuesto. Jamás me he sentido más incómodo en una sala de cine. Bloody Mind Games. Aterradora. Una película de muy bajo presupuesto que aterrizó a todos los que la vieron. Jossa Romero ha declarado que le influyó a la hora de realizar La Noche de los Muertos Vivientes. Incluso William Friedkin aseguró que intentó estar a la altura de con el exorcista, pero no lo consiguió. Sabía cómo manejar los resueltos del terror como ninguno. Tú también sabes hacerlo, aunque Keller era más visceral. ¿Su última película has dicho? Crea que Bloody Mind Games fue la última que dirigió. Pensaba que era una pena que no hiciera más película. ¿Qué fue de él? Desapareció. Es sabido que después de su ópera prima, William Castle apostó por él para que dirigiera La Semilla del Diablo, antes de que el estudio optara por Roman Polanski. Pero no puedo dar con él. Lo que muy poca gente sabe es que en 1970 un joven reportero de la revista Variety telefoneó a su superior indicando que había dado con él en un pequeño pueblo. Aseguró que Keller había rodado la película más aterradora de la historia. Y sabiendo de lo que era capaz, puede que así fuera. ¿En qué pueblo lo encontró? No se sabe. El reportero jamás volvió a llamar. También desapareció. Quiero esa película, Alan. Y creo que eres el hombre idóneo para este trabajo. Dime, ¿qué te gustaría a cambio? Ajá. ¿Qué le pido? Ganar un Oscar, ser rico y famoso. Yo creo que lo que él quiere... Es escribir dramas de alto presupuesto. Es lo que siempre está pidiendo. Yo creo que si le doy alguna de estas dos, algo me dice que me lo va a denegar. Me va a decir que no. Pero bueno, vamos a decirle la primera. Ganar un Oscar. ¿Un Oscar? Cualquiera puede ganar uno sin que yo intervenga. Tienes una oportunidad de oro, Alan. Apunta más alto. Lo sabía. Quiero ser rico y famoso. También se va a negar. Ser rico y famoso. Evans era rico y famoso. Y no le fue tan bien. Bien, vamos, mira dentro de ti y con el corazón en la mano, dime qué es lo que más deseas que esté fuera de tu alcance. Quiero escribir dramas de alto presupuesto. Puedo descolgar el teléfono y que los estudios se peleen por cualquier cosa que escribas. Hasta por tu lista de la compra. Pero sé más ambicioso. Ah, pues no lo va a aceptar tampoco. Sé lo que quieres, Alan. Estás atrapado en una espiral sin fin. No eres feliz con lo que tienes. Quieres ser el dueño de tu vida, no un esclavo de ella. No serás. Solo tienes que encontrar esa película. Dime, ¿aceptas? Helen Westmore te está ofreciendo todo lo con lo que has soñado desde que llegaste a Hollywood. Te habría gustado ganártelo por méritos propios. Pero una ocasión así solo se presenta una vez en la vida para unos pocos elegidos. Piensa bien la respuesta, Alan. Pues sí, vamos a aceptar, que está claro, pues si no el juego nos sigue. Acepto. Excelente. Pero, ¿por dónde empiezo? La última pista que tenemos es el reportero desaparecido. Pero descarta a Variety, allí no saben nada. Intenta seguir sus pasos y cómo llegó a Keller. Pero, ¿cómo? Eso es tarea del buscador. Seguro que sabrás a quién preguntar. No prometo nada, pero lo intentaré. Ha sido un placer, Alan. Sé que volverás con esa película. Será mejor que me ponga en marcha. Gracias, Helen. Buena suerte, buscador. ¿Y ahora? ¿Quizá volver a hablar con Bishop otra vez? Golbert, bienvenido de nuevo. Esta es tu casa. A ver. Señor Bishop, ¿qué se le ofrece? He hablado con Helen, sí. Aquí hay más texto. He hablado con Helen Westmore. Sí, me ha llamado. Está muy contenta con usted. Le ha caído en gracia. Probablemente lo que le haya pedido pueda conseguirlo sin problema. Sabe qué pedir y a quién pedírselo. Es usted un hombre muy afortunado. ¿Sabe algo sobre Edward Keller? ¿Edward Keller? Hace mucho tiempo que no sé nada de él. Desapareció del mapa. Intento dar con él. Lo conocí, ¿sabes? Fue justo cuando estrenó Bloody Mind Games, una película estupenda. Le propuse hacer un film similar en Flying Saucer Pictures. Me rechazó de malas maneras. Él muy... Quería hacer algo muy grande. Tenía ambición. Eso no se lo niego. Mire, Goldberg. Sé que tengo fama de no ser un tipo muy agradable. Pero Keller estaba a otro nivel. ¿Sabe dónde podría encontrarlo? No tengo ni la más remota idea. Pero si quiere un consejo, aléjese de él si lo encuentra. Pues no me ha dado ninguna pista, ¿eh? Tengo una idea para una película de terror. Ah, sí? Cuente, cuente. No lo sé. Los herederos. Cuando la matriarca de la familia muere, su hija Annie, una artista de miniatura, me aburró. Otra. Bueno, vamos a dejarlo porque no le va a gustar ninguna. ¿Y dónde podemos ir ahora? Otra vez a Raskin Production. A ver si alguien sabe... A ver... Quizá alguien sepa algo. ¿Te suena el nombre de Edward Keller? Edward Keller. Keller. Si me das un minuto, puedo buscarlo en los archivos. Dudo mucho que esté allí. Es un director de cine de terror de los 60. En ese caso, lamento no poder ayudarte, Alan. No importa. Y este tampoco lo va a saber. Alan, mi guionista favorito. ¿Qué se te ofrece? ¿Sabe algo de Edward Keller? No me suena de nada ese nombre. ¿Es actor? No, director. Idea, lo siento. Nada. A lo mejor... Christopher sí sabe algo. ¿Tienes un minuto? Claro. Vamos a ver. ¿Sabes algo sobre Edward Keller? ¿Keller? Claro. Si me dedico a esto, gracias a gente como él. Siempre he querido hacer algo del nivel de Bloody Man Games. Y espero que un día escribas algo que lo supere. Si hay alguien que podría hacerlo, ese eres tú. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? No sé, Alan. Lo último que supe de él es que estuvo a punto de dirigir la semilla del diablo. ¿Te lo imaginas? Si lo hubiese dirigido, la versión de Polanski parecería un episodio de Barrio Sésamo. ¿A qué viene ese interés por Keller? Curiosidad. Pues lamento no poder ayudarte. Otro que no sabe nada. Eh... Pues... Lo único que me queda es ir a todos los sitios, a ver... Esto sigue igual. El poli no va a saber nada. Pero por si acaso, ya que estoy aquí... No. No sale nada. Pues... Al siguiente sitio. A ver si Mac sabe algo. ¿Sabes algo sobre Edward Keller? Dirigió Blind Mind Games. Sí, ¿y qué más? Sí, ¿y qué más? Que está considerada como la película más aterradora de la historia. ¿Algo más? ¿Qué es esto? ¿Un concurso? Quiero dar con él. Pues creo que no va a ser tan fácil. Tal como llegó, se fue. Sé que tuvo tratos con la Paramon para rodar la semilla del diablo. Sí, lo sabemos. Eso es. Pero hasta ahí te puedo ayudar. No sé nada más. No importa. Vale. Nada. Y Joe tampoco va a saber nada. Nada. Y esta es nueva, Karen, que está sustituyendo a la novia. Te estoy vigilando, Alan. ¿Qué he hecho? Aún nada. Pero procura no dejarme sin otra empleada, ¿vale? Hola, Karen. ¿Nuevo look? Sí, te gusta. Muy colorido. Es tal como lo lleva Cyndi Lauper en el videoclip de Shivo. ¿Cindy qué? Es verdad, no me acordaba que vivía en Saturno. Le he conseguido un papel en la película a Vicky. Lo sé. Vicky debe estar muy agradecida. Es lo mínimo que podrías hacer después de lo que le dijiste. ¿Qué le dije? Todavía no sabemos lo que le ha dicho. Debería saberlo. ¿Qué lees? Star Hits, una revista de música. ¿Tiene buenos artículos? No tengo ni idea. Solo estoy viendo la foto. Pero qué guapo es John Taylor. Vale, esta no sabe nada. Solar. El solar no creo que haya nada nuevo, ¿no? Jurgando en las ruinas no conseguirás nada. Y este no sabrá nada. Nada. Y en la tienda de empeño... He vuelto otra vez afuera. Espérate, vamos a ver. Si en la tienda... Nada, tampoco. Y Amanda, esta es nueva. Tienes pinta de ganarte bien la vida. ¿Te apetece pasar un buen rato? Le digo que sí. Claro. Antes de que puedas abrir la boca, la imagen de Vicky con los brazos cruzados y clavándote la mirada se materializa en tu mente. No, lo siento. Vaya, parece que va a ser uno de santos. Che, vale. Al menos ha parado a tiempo. Vamos a... Aquí a... A ver si esta gente sabe algo. Vale, a ver si conoce a Edward Keller. Edward Keller, tío. Me da mal rollo él y su obra. ¿Por qué motivo? ¿Has visto su única peli? Es del 67. De muy bajo presupuesto. En esa época ninguna película tenía unos efectos de maquillaje tan realistas. Hasta que apareció, con Sabini, no se vieron en pantalla amputaciones y decapitaciones de ese nivel. ¿Qué quiere decir? Se dice que no había ningún departamento de efectos de maquillaje en esa película. ¿Qué insinuas? En el estreno solo estaba el director. Ningún actor acudió. ¡Oh, oh, oh! A ninguno de ellos se le ha vuelto a ver en ninguna producción. Por lo que tengo entendido no eran actores profesionales. Es normal que no aparecieran en otra película. Yo se lo digo eso. Estoy buscando a Keller. No sabrá dónde puedo encontrarlo. Ni pute idea, colega. Desapareció de la faz de la Tierra. Aunque Wayne es el experto en Keller. Ah, cuidado. ¿Quién es Wayne? Mi socio, tío. Le filpla a Keller. Un momento. ¡Wayne! ¡Eh, Wayne, idiota! Alan Goldberg quiere hablar contigo sobre Edward Keller. Vale, a ver si este nota alguna pista. Tío, ya puedes ir escribiendo algo bueno. Acabamos de rechazar un contrato con New Line Cinema. Para ya con eso, colega. Háblale de Keller. ¿Qué quieres saber? Mark insinúa en que no hubo efectos de maquillaje en Bloody Mind Games. Así, la leyenda. Gilipolleces. Kristen Masterson, que interpretaba a Mary, salió en varios episodios de Happy Days en los 70. En la película de Le destrozaron la cara. Mark, colega, te lo crees todo. Tío, la de Happy Days es otra Kristen Masterson. Esa actriz niega haber trabajado con Keller. Es la misma, joder. Más mayor, pero es la misma actriz. No me jodas. Ya hemos hablado de esto. Sabes, tío. Keller tenía una teoría muy loca. Según él, un actor no debería salir en más películas una vez acabe su papel. Así se evita la esquizofrenia al ver al mismo personaje en dos historias que no tienen relación. De ahí viene esa leyenda urbana absurda, Mark. La gente cree que los mataba de verdad. No me toques los huevos. No me los toques tú a mí. Bueno, haya paz. Solo tenía curiosidad. Lo que sí puede ser cierto es... Bueno, se dice que ahí... Que utilizaron cadáveres reales para las muertes. Según los créditos, Keller se encargó de los efectos de maquillaje. No es con la profesión, tío. Y una de dos. O Keller era un genio o... Bueno, utilizaron cadáveres reales. Bueno, háblame de Keller. No hay mucho que contar. Nadie sabía de él hasta que estrenó Bloody Mind Games. Era una película muy barata, pero tocada por la mano de un genio. Se estrenó en pocas salas y no recaudó mucho, aunque las críticas se deshacían en el ojo hacia ella. No se había visto nada igual hasta entonces. Mezclaba muy bien el terror psicológico con lo efectista. Romero, Friedkin, Polanski e incluso Hitchcock hablaron maravillas de la película y pronto comenzó a gestarse un culto a su alrededor. ¿La has visto? Sí, pude verla de crío en un cine. Es una puta maravilla. Bueno, Keller. ¿No? Solo se le vio una vez y fue en el estreno. Tio una disertación muy loca sobre el miedo. Nadie sabía de qué estaba hablando. Se fue durante la proyección. No se le volvió a ver más. Bueno, di un par de entrevistas poco después. Aunque corre el rumor de que las respuestas no eran suyas. Una entrevista inventada, ¿sabes? Quiero dar con él. Pues lo llevas crudo, colega. Nadie sabe dónde está. Lo llaman J.D. Salinger del Terror, aunque a este es fácil encontrarlo. Aunque te mande a paseo. ¿Nadie ha mantenido contacto con él? ¿Estuvo casado? ¿Tuvo hijos? Joder, estaba esperando esto desde hace meses. ¿De qué hablas? Escucha bien, Mar. Te vas a cagar. Keller tuvo una hija con su pareja. Una tal Kate. Kimberly, da igual. A la niña la llamaron Elizabeth. Elizabeth Keller. Algo ocurrió en la pareja y Keller se hizo cargo de su hija a regañadientes. La relación no era muy buena, así que Elizabeth cortó lazos con él. Se largó y se cambió el nombre. Hoy en día es un rostro popular. ¿Qué? Todos la conocemos. Incluso el amigo Goldberg la ha insultado en alguna entrevista. Uy, va a ser la actriz. Un momento, te lo estás inventando. Elisa, de Elisa's Mansion of Horrors. Bingo. Venga, no me jodas. ¿Cómo sabes eso? Tracy me lo contó. Tracy, la actriz de Hello, Mary Sue, tuvo un rollo con ella. Al parecer una noche la pilló con la guardia baja y se desahogó con Tracy. No se llevaba bien con Keller y se fue de su lado con 13 años. Si hay alguien que sepa más de Keller, puede que sea Elisa. Aunque por fechas abandonó el hogar mucho antes del estreno de Bloody Mind Games. No sé si será de mucha ayuda. Estoy flipando. ¿Qué sabe de su última película? La película perdida de Edward Keller, ¿eh? Es un mito, tío. Un bulo que se inventó un fulano de Variety. No existe. No hay registro de ella en ninguna productora. Si de verdad existiera, joder, la haría en mi brazo derecho por verla. Tengo que hablar con Elisa. ¿Dónde puedo encontrarla? Mañana creo que sale en el videojuego ese que le han hecho y hará una presentación en un radio stack. No tengo ni idea en cuál. ¿Mañana y hoy? Ahora mismo debe estar grabando Elisa's Mansion of Horror. Pero no sé en qué estudio. Siento no poder ayudarte. Descuida, ha sido de mucha ayuda. Sé a quién preguntar. Manténme informando si Elisa decide hablar contigo. Aunque dudo mucho que lo haga después de todo lo que has largado de ella. Es verdad. Es verdad. A ver si hay suerte. Bueno, tengo que hacer cuatro metros de intestino. ¿Algo más, tío? No, creo que eso es todo. Pues me largo. Gracias, Wayne. Gracias a ti, colega. Vale. Wayne tiene razón, colega. Intenta no cargarte... No cagarte en el género en todas las entrevistas. Pues vamos a ver. Hay que descubrir dónde está grabando Elisa el programa. Vamos a ir a dónde. Él dice que sabe dónde. Pues a Raskin Production. A ver si nos dice algo. Hablar con Pam. A lo mejor Pam lo sabe. A lo mejor Pam lo sabe. Pues no. Y Alan tampoco. Y Alan tampoco. Christopher... Me imagino que tampoco. A ver. Tampoco. Pues a mí no se me ocurre quién... ¿Quién puede ser? ¿Bicho? El único que se me ocurre es el que tenía el fanzine, pero ese ya se fue. Ah, este. Claro. Mac. Mac lo vas a ver. Aquí está. ¿Sabe dónde graba Elisa's Mansions of Horrors? Sí, claro. El programa tiene tanto éxito que lo ha adquirido la NBS para esta nueva temporada. Si graba en sus estudios. No sé en qué nave exactamente, pero hoy está mi amigo John en la garita de entrada. Él lo sabe. Dile que vas de mi parte y te dejará entrar sin problema. Bien. Muchas gracias Mac. Ojalá estuviera allí cuando Elisa te dé una bofetada. Porque te la va a dar, ¿lo sabes? Eso me temo. Vale, tenemos nueva localización. NBS Studios. La película de esta noche no es como las demás. Veréis decapitaciones, cuerpos explotando y litros de sangre. Y una escena de sexo. Y que es probablemente lo que vosotros los padres no queréis que veáis. Al menos estas fueron las palabras de uno de los responsables de la cadena que estuvo a punto de no dejarnos evitir la película. Y ese es uno de los problemas de la moral americana. Podemos enseñaros cómo se abre un cuerpo con una motosierra. O las mil y una maneras de torturar a una persona. Actos contra natura. Pero si veis un pecho, se disparan todas las alarmas. Pero no os quepa duda de que ese directivo que querría prohibido ver la película de esta noche, está siendo ahora mismo adotado por una dominatriz a 120 dólares la hora. Corten. ¿Qué? ¿Cómo que corten? ¿Desde cuándo el representante se dedica a dirigir? No puede decir eso. ¿Qué no puedo decir? Estás diciendo que Howard Layton le va al sadomasoquismo. ¿Y no es verdad? Pues claro que es verdad. Precisamente por eso no puedes decirlo. ¿Qué más da? Estoy harta de ese idiota. Tienes razón, Hugh, Elisa. La NBS puede cancelarnos el programa si te dedicas a sacar los trapos sucios de los directivos. Puedo decirlo con otras palabras. No, por Dios. Muérdete la lengua. Vamos a repetirlo todo desde el principio. Y tú calladito. ¿Todo el mundo listo? Increíble. El representante ya me ha visto y se ha cabreado. Tiene mucha cara dejándose caer por aquí. ¿Y tú quién eres? Hugh Steinman. El representante de Elisa. El mismo que te ha demandado por difamación a mi cliente. Ah, sí. ¿No te ha llegado aún? Puede ser. No suelo mirar mucho el correo desde que los chalados de sus fans me amenazaron de muerte por la carta. ¿Qué quiere, Goldberg? Quiero hablar con Elisa. Dudo mucho que ella quiera hablar contigo. Quiero preguntarle sobre su padre. Elisa no habla de su vida privada. Y menos contigo. Vamos, Hudson. Dame una oportunidad. Hugh. ¿Sabes qué? Esto puede ser interesante. ¿Te disculparás con ella? No tengo problemas con eso. Bien. Espero que hoy se arregle este asunto. Ahora mismo está grabando su programa. Podrás hablar con ella cuando acabe. Pero será después de este chaval. Ah, mira. ¿Quién? Ese que está ahí sentado. Es el presidente del club de fans de... Eh, en Encino. Le va a entrevistar y se hará un par de fotos con él. Y espero que lo haga rápido. Me está recordando todo el rato que sufre ansiedad cromática. Otro. No sé qué es, pero no quiero más retrasos hoy. ¿Lo dices en serio? Lo dice chaval. Puede esperar. No, Golper. Lo tuyo puede esperar. No pretenderás que te lo ponga tan fácil después de todo lo que ha pasado. O lo tomas o lo dejas. O lo dejas. Está bien. Esperaré. Estupendo. Pues nada. Tenemos que esperar. Vale. El... El tío este tiene ansiedad cromática. Que es lo mismo que tenía la vieja que iba al médico. Que no me acuerdo cómo se llama. Entonces algo me dice que me tengo que quitar a este tío de encima. Pero antes vamos a mirar un poquito alrededor. Elisa es tan popular que la New World Pictures le ofreció protagonizar una película. Un film barato y de calidad dudosa. Pero que ayudó a afianzar aún más su figura en la cultura popular. Al mover la figura de Elisa descubres una caja de diferenciales eléctricos. Ah. Ah, vale. Se va a ir. No hace mucho calor aquí. No necesitas hacer nada más con el foco. No vas a descubrir nada más moviendo Elisa. Pues así se va a quedar. Pero algo hay que hacer con el foco. Ponerle algún... Ah, las gafas. Las gafas. Ponemos un filtro de estos. Oh, no. Lo sabía. Tardo o temprano tendría que ocurrirme a mí. ¿Hay algún médico en la sala? Necesito un médico. Ah, mira. Ya me he librado de él. ¿Dónde está este tío? Ha tenido que irse. ¿Por qué? No tengo ni idea. Mejor. No vamos muy bien de tiempo. Ahora vendrá Elisa a hablar contigo. Gracias, Hanson. Q. Pórtate bien, Golbert. Ahora me da una torta. Ya verás. Hablarte. ¿Cómo duele? No me gustan las entrevistas, Elisa. Normalmente suelo beber demasiado antes de enfrentarme a ellas. Eso explica muchas cosas. Un día me preguntaron qué opinión tenía de ti como icono del terror. Lo recuerdo muy bien. Una stripper que usaba el terror para calentar al adolescente. Eh, algo parecido. Algo parecido no. Esas fueron tus palabras. A las revistas les gusta la carnaza. Y me vuelven a hacer la pregunta. ¿Voy borracho o de resaca y le sigo el juego? Llamándome zorra. Eso va más allá de seguirles el juego. De hecho, no sé qué hago perdiendo el tiempo con un cerdo machista. Elisa, yo siento mucho haber dicho esas palabras. Suele ser un invencio la mayor parte del tiempo. Lo eres. Sé que me he ganado esa bofetada. Y todas las que me quieras dar. Oye, no. No lo digas porque te da otra, eh. Solo espero que tus fans no sigan tu ejemplo. ¿A qué te refieres? Recibo amenazas de ellos cada día. ¿En serio? No tenía ni idea de eso. No te preocupes. No suelo darle mucha importancia. Aunque acabo de conocer a uno de tus fans, tenía el mismo look que Mark David Chapman. Yo no sabes cuánto lo siento, Alan. En cierto modo me siento responsable de ello. Te he dedicado algunas palabras en algún programa. Y Nuno dijo que me gustaría verte guillotinazo. Esos idiotas deben haberse tomado el gag en serio. No te sientes culpable. Todo es consecuencia de ser un bocazas. Estoy en plena grabación. Puedo dirigirme a ellos y acabar con esto. No te preocupes. Quedamos en tablas. Me parece perfecto. Ven, vamos a sentarnos. Bien, Alan. Sé que no has venido solo para disculparte. ¿En qué te puedo ayudar? Me gustaría hablar sobre tu padre. Padre. Edward Keller. ¿Cómo lo has? Supongo que no importa. Me he pasado toda la vida intentando ocultar que soy la hija de este maldecido. Y si te soy sincera, eres la última persona con la que hablaría de ese tema. Pero en fin, adelante. Solo prométeme que mantendrás el secreto. Por supuesto. Bien, Alan Goldberg. Dispara. ¿Sabrías dónde puedo encontrarlo? Espero que pudriéndose del infierno. ¿No mantienes ningún tipo de contacto con él? No, ninguno. Y como puedes comprobar, mi vida ha ido a mejor desde que no sé nada de él. ¿Cómo era él? No hay mucha información sobre tu padre. Un genio, según la gente. Una persona horrible bajo mi criterio. No le gustaba a la gente, ni siquiera a su familia. Lo único que le importaba era su trabajo. Era un hombre con tal grado de ambición que todo lo que no era el cine sobraba en su vida. No le debo nada a ese hombre, salvo mi amor por el cine de terror. Es la única maldita cosa que me inculcó. Busco su última película. Voy a hacerte sincero. Me importa una mierda tu padre. Me han ofrecido algo muy gordo si consigo la última película que rodó. Y espero conseguirla. Ah, sí, esa película. El salto grial de las películas malditas. Me temo que no sea más que una leyenda. Y no me extrañaría nada que la artificiara él. Le gustaba ser el centro de atención. Era una persona muy vanidosa. Según me han contado, estrenó Bloody Mind Games y desapareció. Cuando la película fue un éxito, él seguía sin aparecer. Podría haber aprovechado la ocasión para, como dices, ser el centro de atención. Era una persona muy compleja, Alan. No intentes encontrarle ningún sentido a todo lo que hizo o dejó de hacer. Vaya, creía que aquí encontraría alguna pista sobre su paradero. Siento que todo haya sido en vano, pero me alegro de haber hablado contigo aunque fuese sobre este tema. Parece que vas por buen camino en lo de no ser un capullo. Intento no serlo, pero no se me da muy bien. ¿Quieres un consejo, Alan Goldberg? Abandona tu búsqueda. Todo aquel que ha entrado en la órbita de mi padre no ha salido bien parado. Era un manipulador, un psicópata. Le gusta ver sufrir a la gente. Creo que amaba más eso que el cine de terror. Volvió loca a mi madre, ¿lo sabías? Lo siento. Nunca le puso una mano encima, pero ejercía un control absoluto sobre ella. Mi madre era una persona fuerte, independiente. Nadie se explicaba cómo podía consentir la relación con mi padre. Acabó suicidándose. Tenía 12 años cuando suicidió, y él se encargó de mí. No sé si por no tener que lidiar con asuntos sociales, lo que lo distraería era derrodar Bloody Mind Games. Acabé en un momento. Creo que tengo una pista para ti. Soy todo oído. Por aquel entonces, hablo de 1966, mi padre entró en una secta. Uy. La misma que el otro. Se hacía llamar la Casa de la Luz Negra. Ah, no, no es la misma. No era más que una de tantas sectas satánicas que surgieron en Los Ángeles cuando el movimiento hippie comenzaba a decaer. Decían que adoraban al diablo y no sé qué historia. Pero lo único que hacía era ponerse hasta arriba de LSD y follar entre ellos. Mi padre y un par de tipos eran los únicos que se lo tomaban en serio. Le vi hacer cosas horribles a las chicas. Seguramente acabaron como mi padre. Me largué de allí a los dos meses. No tenía dónde ir, ni tampoco sabía qué iba a hacer con mi vida. Cualquier cosa era mejor que permanecer allí. La cuestión es que hace dos meses emitieron un reportaje en la NBS sobre sectas New Age de Los Ángeles, precisamente. Una de ellas se hacía llamar Sigma Omicron. ¿Sabes qué? Estaban en la misma granja donde antes estuvo la Casa de la Luz Negra y entrevistaron a su líder, un tal Dan. Es el mismo tipo que estaba por allí en los 60. Él podría saber algo sobre tu padre. No sé cuánto duró su estancia allí, pero posiblemente el líder de Sigma Omicron sepa más que yo. ¿Dónde se encuentra esa granja? ¿Conoces el club de golf Los Caneos en Simi Valley? Me suena. Es la primera granja que te encuentras tirando hacia el norte. Vale, nueva localización. Te agradezco mucho la ayuda, Elisa. No hay de qué, pero recuerda, te he avisado sobre mi padre. Es un tornado que engulla a todos los que están alrededor. Ten cuidado. Otra cosa. No hago este programa para exhibir mi cuerpo. Amo el cine de terror y ahí fuera hay toda una generación de chavales que en un futuro serán los que dignifiquen este género. Mi deseo es inculcarle la pasión sobre ese tipo de cine. Y que acaben siendo los próximos Sam Raimi o John Carpenter. A los próximos Alan Goldberg, porque aunque te pese, eres uno de los nuestros. Tengo que volver a la grabación. Cuídate, Alan. Gracias, Elisa. Y siento mucho que... Está todo olvidado. Vale, hemos hecho las paces con Elisa. Sigma Omicron. Espere por aquí, por favor. Gallina, a ver. Por alguna extraña razón te dispones a agarizar la gallina. Y te pica, claro. Recibes un merecido picotazo en los dedos. Están escritos los símbolos de Sigma y Omicron. Los símbolos delatan que se trata de una fraternidad o, efectivamente, de una secta. Bueno, este entra en la casa porque sí. ¿Hola? ¿Hay alguien? No sabes muy bien a qué se dedican aquí, pero seguramente no a limpiar. El polvo invade todo el salón y la brisa que entre por la ventana abierta que está en el fondo no hace más que agitarlo. Vale, tenemos un reloj, una puerta, unas escaleras. No hay nadie en esa habitación. ¿Las escaleras? Dan se encuentra en esta planta. No hace falta subir a la planta superior. Mierda. ¿Qué coño ha pasado aquí? El líder. No cabe ninguna duda de que este tipo es Dan. El líder de la secta. Comprueba su pulso. Está muy acelerado. Su corazón late como si fuera a salir de su pecho y cada vez respira con más dificultad. Despierte. ¿Me escucha? No obtiene respuesta. ¿Está? Ah, mira. Aquí hay una mesa con algo que se han tomado. Todos los sectarios han aceptado beber gustosamente del veneno que su líder les ha proporcionado. No queda ni una gota en los vasos. Tenemos un mueble aquí, a ver si podemos... Intentas abrir la puerta sin éxito. Está cerrada con llave. Pruebas a abrir el cajón. Todo lo que hay en el interior parece oxidado. Excepto unas tijeras que están en relativo buen estado. Tenemos tijeras. Las tijeras... Pueden servir para abrir el mueble. No podrás abrir la puerta del mueble con esto. Ay, no sé lo que ha dicho ahora. De todos modos, no crees que dentro haya algo que te interese. A lo mejor solo era para recoger las tijeras nada más. Ah, el libro este, ¿qué es? Coges el papel que estaba entre las páginas del libro. Es una lista de plantas que desconoces acompañadas de su correspondiente medida en gramos. Algo te dice que es lo que han tomado para acabar así. Mmm. El reloj está atrasado 50 minutos, pero no han venido aquí para poner en hora los relojes. ¿Y ahora puedo subir? No me deja subir. Lees una página al azar. No necesitamos bienes materiales cuando llegue la ascensión. Por lo tanto, Daniel aceptará los vuestros para sufragar los gastos de Sigma Omicron mientras dure la espera. ¡Qué cabrones! O sea, dame todo lo que tengáis. Si este tipo de cosas fueran reales, seguramente los extraterrestres no se llevarían a su planeta a la gente de Sigma Omicron a menos que quisieran estudiar la estupidez humana. No sé que... ¿Qué tengo que hacer? Llevar la receta a alguien para que me fabrique un antídoto. ¿Y el coche? Se te pasa por la cabeza registrar la ranchera, pero ni siquiera sabes qué pretendes encontrar en ella. El único... El único que es cercano a un supuesto médico es este. Medicina natural. Es lo único que se me ocurre. Y aquí en el cuadro... A ver... Si uso la receta con el cuadro. Ninguna de las plantas de papel aparece en relaciones con el cuadro de plantas medicinales. Si hablo con Rosa, a ver... ¿Qué hace el doctor Ramírez exactamente aquí? Cura a la gente por imposición de mano. Esto de médico tiene poco, ¿eh? ¿Les pasa piedras por el cuerpo? No se haga el gracioso. El doctor Ramírez es un médico colegiado de medicina convencional... Si eso es lo que le preocupa. Pero prioriza los tratamientos naturales. Lo siento, no creo en la medicina natural. Vale, pero sí. Si no sirve. Más abajo hay un centro médico convencional. Vaya allí a que le atiborren de analgésicos por un simple resfriado si lo prefiere. Sí, va a ser este médico el que nos hace falta. ¿Puedo ver al doctor Ramírez? Lo siento, pero está con una visita ahora. ¿Es urgente? Pues la verdad es que no. ¿Cómo que no? Si se están muriendo. Sientes allí si quieres y esperes a que salga el doctor. Tengo algo deprisa. Como usted quiera. Eh... ¿Qué puedo hacer? Echas un vistazo a una de las revistas. La portada de la revista Time se hace un eco del nuevo fenómeno musical Madonna. El año que viene nadie la recordará. Muy bueno. Necesito ver al doctor. Vale, sé que el que está aquí fuera tiene hora con él. Este de aquí. No, pues nada. ¿Y si le doy la receta a Rosa? Bueno, la receta. Esto. Creo que aquí me podéis ayudar con esta especie de receta que me he encontrado. Veamos. ¿De dónde has sacado esto? Es una larga historia. Pero creo que alguien ha celebrado una fiesta con eso de ahí. ¿Quieres decir que lo han ingerido? Eh... Sí, creo que sí. Oh, Dios. Espere aquí. Vale, me va a dar el antídoto. Venga, venga. Rosa intenta hablar en voz baja, pero logras captar la conversación entera. Ese de ahí. Bien, no te preocupes. Yo me encargo de esto. ¿Qué tal? Soy el doctor Ramírez. Alan Goldberg. Un placer. Bien, lo que ha traído usted son los ingredientes de lo que se llama el sueño eterno. ¿Como la película de Bogart? Eso es. Se trata de un potente alucinógeno muy popular en la década anterior. Se hacía a base de plantas poco comunes que se encontraban en la frontera de México y Estados Unidos. Dejó de usarse porque uno de los efectos secundarios era una que ralentizaba el ritmo del corazón y eso provocaba un estado de somnolencia que podría durar de dos a tres días. De ahí su nombre, supongo. Exacto. Dígame, ¿qué edad tiene la persona que lo ha ingerido? Son cinco personas. Ajá. La mayoría son críos, supongo que rondan la veintena, excepto una de ellas. Debe tener, no sé, sesenta y algo. Debe llevar inmediatamente a esa persona al hospital. Se pudo comprobar que en personas de avanzada edad, el sueño eterno realentiza aún más el corazón para luego dispararse de golpe a intervalos. Eso puede llevar a un paro cardíaco. Esa persona en la que me habla está en peligro. Puede acercarla a un hospital. Creo que, olvídelo, sería tentar a la suerte. Mientras la droga esté haciendo efecto, su corazón estará demasiado sensible como para resistir a una dosis de adrenalina, que es lo que le suministrarán en el hospital. A menos que... Sí, tenemos tiempo. O al menos eso espero. Aunque no podemos relajarnos. Verá, hay una solución en la parte... En parte natural que podría servir a nuestros propósitos. Puedo componerla en cuestión de minutos, pero no dispongo de ciertos elementos aquí. Podría conseguirlos. Debe conseguirlos. La vida de una persona depende de ello. El primer ingrediente sería una hoja de un árbol de la familia del bambú. Es un árbol pequeño. No crece más de 90 centímetros. Se ha puesto de modo últimamente como elemento de decoración. La gente no es consciente que en esta época del año desprende es unas esporas tóxicas. No es un árbol de interior. Una hoja, bien. ¿Qué más? Debemos recuperar el ritmo normal de su corazón. La adrenalina, como ya le he dicho, sería demasiado fuerte. Así que no se me ocurre otra cosa que algún excitante instantáneo. Cocaína. Vale, ¿dónde voy a encontrar cocaína? Lo pregunto en serio. Estamos en Hollywood. Tiene claro todo lo que me debe traer para que pueda ayudar a su amigo. Una hoja de bambú y cocaína. ¿De qué cantidad estamos hablando? Poca. Con menos de medio gramo será suficiente. Permítame que ponga corriente a Rosa. ¿Está hablando en serio? Tampoco me gusta la idea, pero estamos aquí para salvar vidas. Está bien. En cuanto consiga esos dos ingredientes, déselos a Rosa y me pondrá manos a la obra. Muchas gracias, doctor. Cualquier duda que tenga, hable con ella. Y ahora, si me permite, tengo una visita que atender. Deseprisa, el tiempo apremia. Vale. Necesitamos hoja de bambú y cocaína. La cocaína ya me estoy imaginando dónde. Y el bambú tiene que estar en algún sitio que no me he fijado. Tendré que ir a revisitar todos los sitios hasta que encuentre una hoja de bambú. En el solar. Este tío me va a vender la coca. O este de abajo. ¿El de arriba o el de abajo? Alguno. Necesito cocaína. ¿Por quién me has tomado, tío? ¿Tengo pinta de camello? Sí, por eso te lo pregunto. Lárgate, colega. Yo no vendo esa mierda. ¿Eh? El de la barba. Sí, tú acércate. Alguno me tenía... De aquí tenía que ser alguien. Leroy no te venderá nada mientras ese tipo esté por aquí. Ajá. ¿Quién? El que está apoyado en el poste. Es un policía secreto. Creen que nadie los reconoce, pero aquí solemos distinguir a tipos como él. Míralo como viste. Se cree Don Johnson. ¿Qué pretende ese tipo? Hacer mérito, supongo. Son de ese tipo de polis recién salidos de la academia que quieren ascender a toda costa. Conozco a unos cuantos. Supongo que atrapando a los proveedores del Leroy se marcará un tanto. ¿Ese poli pretende estar ahí todo el día? Todo el santo día. El muy cabrón tiene la paciencia del santo Job. Aunque Leroy no sea Milana. Míralo. Esto parece un duelo de Milana de un western italiano. Vale. Tengo que hacer que el poli se vaya. Voy a hablar con él. Largo. Yo solo he dicho que largo. Vale. No puedo hablar con él. Bien. El único policía que hemos visto hasta ahora... Está en la mansión. El poli no. No sé qué puedo hacer. No sé, visitar a todos... De todas formas, tengo que ir a visitar todos los lugares para encontrar el bambú. Así que... Este no tiene ninguna sola planta, ¿no? Así que nada. Este no. ¿Bambú? ¿Bambú? Esta planta será bambú. Alguna que otra vez ha sorprendido a Raskin hablando de la planta. Su argumento consistió en que estimula su crecimiento. Fue un buen momento para abrir un debate científico, pero no tenía ganas de perder el tiempo con alguien que asiste a terapias cuánticas y cree en la reencarnación. ¿Bambú, verdad? Sí. Intentas arrancar una de las hojas de la planta, pero están tan sujetas al tallo que te es imposible hacerlo. Tijeras. Ahí estamos. Hoja de bambú. Vale. Ya tenemos una cosa. ¿Qué estás haciendo? Llevándome un recuerdo. Estás desequilibrando el Feng Shui de la oficina. ¿Por una hoja? ¿En serio? Haz lo que quieras, pero si todo se tuerce, ya sabré a quién culpar. Vale. ¿Cómo sacamos al poli de ahí? Bueno, voy a hablar con Alan a ver si por casualidad tiene algo que ver con el poli. Y Pam tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? No hay nada nuevo No hay nada No puedo volver a ver a Helen A ver, nunca he hablado tampoco con el Con el securata este Solo hay colillas No estoy aquí para hablar Si quieres algo dirígete a Hugh ¿A dónde crees que vas? A echar un vistazo al rodaje ¿Acaso no has visto el letrero? Ahí pone que estás en el aire Y el programa no es en directo ¿Te crees muy listo? No, yo solo... No interrumpas el rodaje Pues nada Parece que... Aquí nada ¿Otra vez? Largo No, no me va a dejar pasar por ahí Y hablar con él Tampoco No No Y aquí tampoco Pues va a ser que voy a tener que hacer algo justo en el sitio ese En el solar Voy a tener que hacer algo aquí Y si le doy las fotografías Es un delito A lo mejor se apunta a un tacto con las fotografías y se va Me gustaría enseñarte Mire, lárguese de aquí ¿Quiere? Lo haré En cuanto vea esto ¿Sabe lo que me está enseñando, pervertido? No son mías Son de un tipo de Vine Street Que se dedica a fotografiar menores desnudas He pensado que usted podría darle un escarmiento a ese degenerado ¿Qué le hace pensar que soy policía? Una de dos O está vigilando a ese camello O está enamorado de él El autor de estas fotos Es un fotógrafo conocido Podría hacer méritos delante de su jefe Si lo arresta en vez de estar ahí plantado todo el día vigilando a un camello de poca monta ¿Me asegura de que esas fotos no son suyas? Creo que hay algo más que no me está contando ¿Cómo se llama usted? Christopher Raskin ¡Ay, qué cabrón! Bien, señor Raskin ¿Dónde puede encontrar a ese malnacido? Vine Street El tipo se llama Barry Mitchell Tiene un estudio en la fachada negra Con la fachada negra justo al lado de la parada del 17 No tiene pérdida Dame esa foto Y ahora se va, ¿no? Gracias por su colaboración, señor Raskin Jajaja Colega, ven aquí, a ver No sé cómo lo has hecho Pero me acabas de quitar un grano en el culo Te ha ganado el respeto de Leroy Tendrás un 50% de descuento en todos mis productos Así que aprovecha ¿Qué necesitas? Cocaína Cocaína, ¿eh? Por la pinta de tipo de Hollywood Sabía que eso era lo que necesitabas ¿Qué cantidad quieres? Poco Menos de medio gramo ¿Menos de medio gramo? ¿Qué vas a hacer? ¿Echártela al café? Bueno, lo que quieras hacer con ella no es mi problema Espera aquí Señor Goldberg Alan Goldberg Ala ¿Quién es usted? Pude llamarme Tom Mi jefe está al tanto de su búsqueda Le gustaría que compartiese todo lo que ha descubierto sobre Edward Keller Si le parece bien, por supuesto Un momento ¿Cómo sabe? ¿Le importaría acompañarme para poder hablar del asunto? Todo esto comienza a darme mala espina ¿Quién es su jefe? Permítame que de momento omita su nombre Puede compensarle económicamente cuando comparta la información Yo que usted aceptaría No, no sé de qué me está hablando Sé de lo que estoy hablando, señor Goldberg Y usted también Mire, amigo No sé de qué va todo esto Pero déjeme en paz ¿Quiere? Le informo que no está acostumbrado a que rechacen las invitaciones que propone Hágase un favor y reconsidere la oferta ¿Qué me dice? No Esa es tu respuesta La más amable Está bien Como usted desee Que tenga una buena tarde Ah, yo creía que me iban a llevar ya Ya he vuelto Aquí tienes Pero yo no tengo dinero 15 con el descuento Bueno, 10 Ah, sí tiene dinero Vale, tengo la coca y el bambú Espero que hables bien de mí a tus colegas de Hollywood Estoy aquí todo el día Que pregunten por Leroy Vale Oye, vamos a A ver, vamos a Vine Street A ver qué está pasando Nada No puedo entrar Nada No se ve que lo esté deteniendo ni nada Estaría bien Llegar aquí y ver que está esposado o algo así Bueno Le tengo que dar la cocaína Y el bambú Le traigo esto Bien, gracias Y... Bien, solo falta otro ingrediente Ah, sí, la cocaína Baje la voz, por favor Toma Cocaína A saber La pureza de la cocaína esa Si está muy cortada Rosa coge con un temblor la bolsa de cocaína Y te lanza una mirada Reprobatoria ¿Ha traído el señor Gorbe los ingredientes? Sí, aquí están Excelente Me pondré manos a la obra Eh, joven Venga aquí A ver la vieja lo que quiere He visto que le has dado una bolsa con bolbitos a Rosa Hostia ¿Vas bien para el dolor de huesos? Consígame una bolsita de esa ¿Cómo se toman? ¿Disueltas en agua con una infusión? Señor Gorbe Si me disculpa, tengo que hablar con el doctor El preparado está listo ¿Sabe poner una inyección? No, pero no creo que sea muy difícil Primero purgue la jeringa para asegurarse de que no haya aire en aire Acto seguido presione sobre el brazo para que la vena sea visible Y pincho en ella, eso es Le recomiendo que tras eso lleve a su amigo al hospital para que le hagan un chequeo completo Tenga Vale No tenemos tiempo Vaya con su amigo Gracias doctor ¿Qué le debo? Hable con... Bah, no importa Ahora, si me disculpa, tengo que volver a la consulta Tengo una jeringa, pero para salvar solo a uno Bueno, solo al... Al viejo Dice que los jóvenes... Se pueden recuperar solo Solo al jefe de la secta Sigma o Omicron, vamos para allá Usamos la jeringa sobre el líder Ya hemos llegado, estamos en otra galaxia, más o menos, esto es Los Ángeles Los Ángeles Esto es una prueba, ¿verdad? Pero aquí solo pueden entrar los miembros de Sigma o Omicron ¿Qué hago aquí? Salvarte la vida, maldito desagradecido Aunque en realidad he venido a preguntarle sobre Edward Keller Edward Keller Hacía tiempo que no escuchaba ese nombre Lo conocía, ¿verdad? No tuve mucho trato con él Lo trajeron Joseph y Brian a la comuna Antes nos dedicábamos a adorar a Satán Bueno, más bien ellos tres Los demás nos dedicábamos a la labor libre Y ponernos hasta arriba de droga La casa de la luz negra nos llevamos a vos Eran los 60, ¿sabes? ¿Qué fue de él? Estoy intentando dar con Keller No sé, amigo, como te he dicho, no tuve mucho trato con él Tampoco quería acercarme mucho a Keller El poco tiempo que estuvo aquí pasaron cosas raras ¿Qué tipo de cosas? Era un tío extraño, mucho más que el resto de nosotros Solo hablaba con Joseph y Brian Cuando se dirigía a los demás lo hacía con desprecio Trataba a las chicas como la mierda Pero eso es lo de menos Una vez trajo un libro Ese puto libro Keller nos reunió a todos y comenzó a leer Y si te digo la verdad No sé qué pasó exactamente Por aquella época mi cabeza no funcionaba bien Me pasaba todo el día puesto Y aquella noche aún más El asunto es que mientras leía La gente comenzó a ponerse nerviosa Paul tuvo un ataque al corazón Mike y Sandra gritaban que estaban en otro lugar Y la pobre mía, joder, intentó arrancarse los ojos Todo por leer un libro No era un libro cualquiera Después de aquello, todos abandonaron la casa de la luz negra Keller se marchó Y Joseph y Brian montaron ese negocio ¿Qué negocio? Joder tío, una iglesia de la madre tierra Lo sabía, sabía que estaba relacionado Un momento, Joseph y Brian ¿Te refieres a Joseph de Simon y Brian Kinnaman? ¿Quiénes si no? Los padres fundadores Menudo par de caraduras Ya solían hablar de montar algo parecido cuando estaban allí Si hay alguien que te puede decir algo sobre Keller Son ellos Se pasaban todo el día juntos Creo que voy a hacerles una visita Dudo mucho que puedas hablar con ellos Son inaccesibles Y allí no entra cualquiera Ya se me ocurrirá algo Me marcho Hazles un favor a esos chavales y despiértalos Y ve con cuidado Yo de ellos te daría un puñetazo nada más abrir los ojos Vale, ya sabemos cómo podemos entrar Despertar gandules Tenemos un viaje que hacer Bueno, lo va No cabe duda que Los Ángeles es una ciudad llena de chalados Pero ahí dentro, aparte de estarlo, son peligrosos Decides hacer algo al respecto ¿Qué vas a hacer? A la sede de la iglesia de la madre tierra, por favor Pero antes acérqueme a la comisaría más cercana Tienen que ver lo que ha ocurrido ahí dentro Vale Esto es Bueno, lo de la comisaría no lo hemos visto Nunca has entendido el significado del símbolo de la iglesia de la madre tierra Según sus fundadores Representa la personificación humana de la madre tierra Extendiendo los brazos para abrazar a la humanidad Hay que echarle imaginación Solo ves una Y No me van a dejar entrar Pero ya sabemos quién nos puede colar El Tom Cruise de Aliexpress que está En... Vamos, donde trabaja él Desea algo, señor Sí, me gustaría hablar con Joseph de Simon o Brian Keenan Me temo que eso no es posible, señor ¿Por qué no es posible? Para empezar, usted no es miembro de la iglesia Y para poder hablar con ello existe una jerarquía Debería hablar con algún responsable de menor rango ¿Puedo hablar con un responsable de menor rango? Lo siento, señor Para ello debe ser miembro de la iglesia ¿Qué hay que hacer para ser miembro de la iglesia? Es algo que ignoro, señor Yo solo me encargo de la entrada exterior ¿Qué debo hacer para hablar con The Simon Keenan? Ya te lo han dicho Ser miembro de la iglesia y dirigirse a un responsable de menor rango Ya se lo ha dicho Vale, pues ya sabemos lo que hay que hacer Ir a Rasking Production y hablar con... No me acuerdo cómo se llama, cómo era... Con este Con James Y decirle que quiere ser miembro Me gustaría hablar con los fundadores de tu iglesia Con Joseph y Brian, eso es imposible, Alan Hay un protocolo bastante estricto para ello ¿Tienes contacto con ellos? Claro Tengo nivel 9 ¿Hay algún modo de que pueda entrevistarme con The Simon y Keenan? Para empezar, deberías pertenecer a la iglesia Hecho ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Totalmente Ya era hora, Alan La iglesia necesita gente como tú No puedo creer lo que estoy oyendo Pero antes me gustaría poder entrevistarme con ellos Ya te he dicho que eso es imposible Solo los miembros de nivel Creía que tenías la suficiente influencia en la iglesia Como para arreglar una cita con ellos Yo... ¿Sabes qué? Eso está hecho Solo tengo que hacer una llamada Eh, pam ¿Puedo hacer una llamada? No vas a llamar a esa secta desde el teléfono de la productora ¿Pero qué sé? Llamaré desde el coche Tengo un teléfono allí ¿Quieres uno, Alan? ¿Un coche? No Un teléfono en el coche No tengo coche Lo tendrás Tengo que pasarme por otro sitio antes Llamaré de camino Nos vemos en la puerta de la sede dentro de... Media hora ¿Te parece bien? Me parece muy bien Has tomado la mejor decisión de tu vida, Alan ¿Te ha dado un golpe en la cabeza? ¿Qué? ¿De verdad te vas a unir a esa banda de tarados? Yo... Ni en sueños Solo quiero No importa No te preocupes No me voy a unir a la iglesia de la madre tierra Lo sé Haz lo que quieras Pero te agradezco de que me hayas librado de ese pesado Vale Vamos a ver si ya está aquí Aquí está Alan Creía que me ibas a dejar plantado Pero aquí estás Bien ¿Entramos? Claro No todo el mundo tiene el privilegio de conocer en persona a Joseph Bryan Considérate afortunado Vamos Buenas tardes Chris ¿Cómo está la familia? Muy bien señor Crosby Gracias por el interés Te presento a mi amigo Alan Goldberg Inminente miembro de la iglesia Encantado señor Goldberg Es un placer conocerte Demos una cita con los padres fundadores Si nos permites Por supuesto Adelante James Un placer volverte a ver Belinda Ayer fui al cine a ver tu última película ¿Sí? ¿Te gustó? Espectacular Una gran actuación Gracias Este debe ser Alan Goldberg ¿Verdad? Sí Alan Te presento a Belinda Morgan Nuestra relación es pública Un placer Ahí tienes uno de nuestros fundadores Brian Kinnaman Encantado Es un honor que quieras unirte a esta gran familia Alan Y por último nuestro querido guía Joseph de Simon James Nuestro embajador más internacional Eh... Yo no diría tanto ¿Sabes una cosa Alan? Tus giras de promoción hacen más por la iglesia Que 100 relaciones públicas No te ofrendas Belinda Siempre dices lo mismo Es la verdad Bien querido James Déjame conocer mejor a nuestro futuro miembro Por supuesto Acércate hijo ¿Qué sabes sobre nuestra iglesia? Eh... Os dedicáis a hablar con la tierra Vamos a decirle eso No, bueno No creo que... Diga lo que diga No creo que la cague Voy a intentar a ver lo que hace Que no sois más que una farsa Alto Alan Te ha costado llegar hasta aquí No lo estropee Ya me imaginaba a mí Os dedicáis a hablar con la tierra Bueno, más bien Es la madre tierra Quien habla a través de mí La conversación es unilateral No puedo comunicarme con ella La iglesia no es más que un canal de los deseos de nuestra querida madre Durante toda la historia de la humanidad Ha estado en silencio hasta que hace 25 años Decidió que ya había tenido suficiente Intentamos con toda la humildad posible Servir a sus propósitos Y de paso Progresar como especie Para ser más respetuosos Con ella Dedicamos nuestra vida A que su grito de dolor se atenúe Según James Eras escéptico respecto a nuestra doctrina Dime hijo ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Hmm Supongo que lo correcto sería He visto la luz He visto la luz Sí, me alegro ¿Quieres que hablemos sobre tu futuro en la iglesia? Más bien sobre tu pasado ¿Cómo? Necesito información sobre Edward Keller No, no conozco ese nombre ¿Se trata de algún miembro de nuestro culto? No de este De la Casa de la Luz Negra ¿A quién has traído aquí James? ¿Eres un maldito periodista? Edward Keller Lo conociste a finales de los 60 En un culto satánico de ¡Plasfemia! Todo el mundo sabe dónde estaba Joseph a finales de los 60 Trabajaba en su granja De Iowa cuando recibió La primera revelación de la Madre Tierra Sí, estaba en una granja Pero no en Iowa Sino en Simi Valley No vamos a consentir que insinúes que Joseph era un satanista Está bien, vamos a calmarnos todos No nos pongamos nerviosos Solo quiero saber dónde puedo encontrar a Edward Keller Luego me marcharé Y podrán seguir hablando con la Tierra O con cualquier otro planeta James Llévate a este hombre contigo Que desaparezca de mi vista Y espero no volverlo a verlo en la vida Alan Tienes que marcharte Ayúdame a rebajar la tensión aquí, James No sé qué diablos he dicho para que este hombre se ponga así Vámonos ¿Tengo que llamar a seguridad? ¡Vamos! Lo siento, Joseph No tenía ni idea de esto Rebajarle a James tres niveles Así se lo pensará antes de traer de nuevo La blasfemia personificada A esta sagrada iglesia Pues la he cagado ¿Qué demonios te pasa? ¿Cómo se te ocurre? ¿Se puede saber qué he dicho? ¿Cómo? Has acusado a Joseph de ser satanista Joseph La bondad personificada Es la verdad, maldita sea Mientes Convencerte de que la Tierra no le habla ese iluminado Tal vez sea mucho pedir Pero créeme Cuando te digo que ese tipo miente Hasta sobre sus orígenes No quiero escuchar nada más ¿Sabes qué van a hacer conmigo ahora, Alan? Me van a castigar Oh, por Dios ¿Qué tiene? ¿Dos años? Me van a bajar de nivel ¿Sabes qué significa ese? Mira, James Eres un buen chico Al que le han tomado el pelo Con todas esas fantasías de la madre tierra Hazte un favor Y sal de esta maldita celta No los necesitas Eres rico Y tienes una carrera sentada Carrera Después de esto Vete a la mierda, Alan Cálmate, ¿quieres? Vete a la mierda Ala ¿Y ahora qué? De acuerdo, gracias Señor Ah, me va a dejar entrar otra vez Ya verás Sí Tengo un mensaje para usted Interior del cine Luxury En media hora Ajá ¿De quién es el mensaje? No lo sé, señor Goldberg Viene de ahí dentro No puedo decirle más Bien, gracias Supongo Cine Luxury A ver si me cuenta la verdad A ver si me cuenta la verdad Oh sí Ambas estuvieron nominadas Para los globos de oro Del año pasado Solo son películas porno Amigo Si se pone cachondo Ya cumplen su función Vale Alguien me espera adentro Me parece muy bien Pero nada de sexo En la sala Buscamos un motel Al salir del cine Soy Alan Goldberg Alguien ha preguntado por mí La tequillera te mira Con cara de perdonarte la vida Vale, vamos a comprar una entrada ¿Qué es lo que hay que hacer? Una entrada, por favor Dos dólares con cincuenta Aquí tiene Y podemos entrar, ¿no? Vale, de todos los que hay aquí Bien, ya está dentro del Luxury Pero hay mucha gente aquí ¿Quién de ellos te habrá citado? Tiene pinta de este Porque todos los demás no creo Vamos a hablar con este Colbert Me alegro de que hayas venido Bonito sitio para quedar Después de lo que ha ocurrido En la iglesia No quería arriesgarme Que nadie me viera contigo ¿Sabe lo que opina la iglesia Sobre la homosexualidad, verdad? Así que mejor sitio que este Para poder hablar con tranquilidad Nadie creerá Que uno de los fundadores De la iglesia Ha sido visto En un cine porno cake Y qué demonios Me apetecía ver algo interesante Mientras te esperaba ¿Qué diablos ha pasado en la iglesia? Te ruego que disculpes a Joseph Lleva años tomándose Bastante en serio Su personaje Cree de verdad Que creció en una granja Hasta que a finales de los 60 La madre tierra Habló con él Ha olvidado todo lo que pasó En la casa de la luz negra O eso quiere hacer creer Se puso hecho una furia Ha trabajado mucho Su papel de mesías Para que venga un desconocido A desmontarle su historia Olvidémonos de él ¿Conocíais a Keller? ¿No es así? Por supuesto Keller La casa de la luz negra Estábamos allí ¿Cómo lo has averiguado? Tal vez sea cierto Que soy un verdadero buscador Uy, este Bien, Edward Keller ¿Qué interés tienes en él, Gorber? Busco su película Ay, no sé Si se lo voy a decir o no Prefiero no contestar Bien, en ese caso Hemos acabado Eh, no Vale Busco su película perdida Puedo hablarte de ello Edward, Joseph y yo Nos conocimos a mediados de los 60 Nos unía nuestra fascinación Por la demonología Y el satanismo Por aquella época Los ángeles eran hermideros De contracultura Todo aquello que se desmarcara De lo establecido Era bienvenido Y el satanismo Nos fascinaba A todos los jóvenes Del movimiento contracultural Llegó a nuestros oídos La existencia De un libro Del siglo XIV Escrito en Europa Por un aristócrata Aficionado a la alquimia Tratado sobre el miedo primordial Era uno de sus nombres Más conocidos ¿De qué trata ese libro? Nadie sabía su contenido Pero corría el rumor De que estaba escrito Con sangre humana Y podía ejercer Influencia sobre la gente Y eso Para unas personas Ávidas de poder Como Joseph Y Edward Era un regalo del cielo Como no teníamos Donde caernos muertos Fundamos la casa De la luz negra Con la intención De tener un sitio Donde vivir E iniciar una investigación Para poder dar Con ese libro Pero se nos fue De las manos Con la llegada De nuevos miembros Abandonamos la investigación Y nos dimos A las drogas Y al sexo libre Fue una buena época He de reconocerlo Pero si no fuera Por Edward Claro ¿Qué pasaba con Edward? Era un psicópata Le gustaba ejercer poder Sobre la gente A través del miedo Su esposa e hija Lo temían Disfrutaban con ello Comenzó a imponer Castigos a los miembros Que no siguieran ciertas reglas Yo me opuse a ello Pero Joseph Parecía encantado Con la idea ¿Qué tipo de castigos? ¿Marcar a la gente Con un hierro candente? ¿Arrancarles las uñas? ¿Dejaros encerrados Tres días En el depósito de agua? Marmaridades Goldberg Aún me siento culpable Por no poner fin a aquello La gente lo aceptaba Sin rechistar Joseph se encargaba De lavarles el cerebro Un día Le pregunté a Edward ¿Por qué hacía todo aquello? Pude leer entre líneas Que tuvo una infancia horrible Hacía lo que era vivir con miedo Y quería que todo el mundo Experimentara lo mismo No le vi el sentido Pero como ya he dicho Edward era un psicópata En fin Ya nos habíamos olvidado Del propósito De la casa de la luz Edward tuvo cierto éxito Con su película Bloody Mind Games Joseph disfrutaba Siendo el líder Y yo Simplemente andaba por allí Edward nos reunió A todos una noche No sé cómo Pero había conseguido Ese maldito libro Nos sentamos en círculo Y comenzó a leer unos pasajes Las palabras estaban desordenadas Y todas las frases Carecían de sentido Pero a medida De que iba leyendo Sentimos miedo No Mucho más que eso ¿Has tenido alguna vez Un mal viaje de LSD Goldberg? No Pues multiplícalo por 10 Sentimos que estábamos En otro lugar Y que íbamos a morir Era difícil de explicar Pero nos transportamos No lo sé Aquello parecía el infierno La gente comenzó A gritar desesperada Mientras Edward En trance No paraba de recitar Los textos Tenía que acabar Con ello Y le arranqué El libro de las manos Todo desapareció El instante Y lo que pude ver Me dejó sin aliento Paul murió De un ataque al corazón Tenía el pelo blanco Mia Washington Era una chica Que había sufrido abusos Por parte de su padre En la infancia Se había arrancado los ojos Mientras gritaba Que su padre Se había aparecido En aquel lugar Con la intención De volver a abusar de ella Era real Goldberg Cuesta creerlo No te estoy pidiendo Que lo hagas Pero ¿Por qué todos Vimos lo mismo? ¿Listeria colectiva? Demasiado fácil Es lo que se dice Cuando no se puede explicar Un fenómeno compartido ¿Qué ocurrió después? Tras ese episodio Decidimos poner punto y fin A la caza de la luz negra Lo habríamos hecho De todas maneras Días atrás Ocurrió todo aquello Con Anso Así que el satanismo Tenía los días contados Hacía tiempo Que veníamos dándole vueltas A fundar algo parecido A la iglesia De la madre tierra Así que Joseph Y yo decidimos Dedicarnos a ello Edward nos comentó Que sabía como replicar El tratado Sobre el miedo primordial Había encontrado La manera de hacerlo Encontró la clave En las memorias De un pintor maldito Que intentó emular Los efectos del libro En un cuadro pintado Con sangre Nos instó A que trabajáramos Con él En un pequeño pueblo De Sacramento ¿Cómo se llamaba? Estaba en Sacramento Serena Creo que se llamaba Eso sí Sí, eso es Serena Pero no quisimos Saber nada del asunto Y cortamos lazos con él Así que Serena ¿Es allí donde puede estar Keller? No sé si sigue allí Demonios Ni siquiera sé Si ese cabrón sigue con vida Es el último lugar Donde puedo ubicarlo Por cierto Lo último que me dijo Antes de irse Fue que el mundo Experimentaría El mayor miedo El mayor miedo jamás concebido Creo que ese libro Le cambió completamente Creo que no tengo más remedio Que ir a ese pueblo Me pondrás al corriente Con lo que averigües En tu regreso Nunca he creído En lo sobrenatural Y llevo muchos años Fomentando una gran mentira Con la iglesia De la madre tierra Sé que lo que vi Aquella noche Era real Necesito saber Si ese desgraciado Hijo de puta Conseguió hacer algo similar Al tratado Sobre el miedo primordial Solo quiero encontrar Esa película No estoy interesado En cuentos De magia negra Ten cuidado Golbert Puede que la estancia En serena Te haga replantearte Las cosas Lo dudo Tengo que irme Kinaman Gracias por la información Un consejo Golbert Ten cuidado Con que él Se sigue vivo Este está otra vez aquí Disfrutando del séptimo arte Señor Golbert Otra vez tú Esta vez he venido Con mi jefe No siento muy bien Su negativa Me rompe el corazón Métase en el coche Por favor Mi jefe Le espera dentro Mira amigo No quiero saber nada De ti Ni de tu jefe Creo haberlo dejado claro Solo tienes que escuchar Lo que ha de decirle Le prometo Que no se arrepentiré Por perder Apenas 10 minutos De su tiempo Insisto Luego me libraré de ti Probablemente Es una oferta tentadora Que no puedo rechazar Quiere que la abra la puerta No hace falta No tiene pérdida Señor Golbert Es un placer conocerle Y este es Tom Vayamos a dar un paseo Con el señor Golbert ¿Quién es este? ¿Sabe quién soy Soy no Golbert? Pues no David Ross Suele salir cada año En los primeros puestos De la lista Forbes Es rico Preferiría estar En la lista De los Max S De la revista People Pero creo que no cubre Mi rango de edad En primer lugar Perdone que le haya saltado De esta manera No estoy acostumbrado A que alguien Rechace una propuesta De negocio Pero no le culpo Puede que Tom No se haya explicado Demasiado bien ¿Qué quiere? Probablemente Haya llevado ropa Que confecciono Comido lo que sale De mi fábrica O se haya hospedado En un hotel De mi propiedad Son negocios Muy lucrativos Pero aburridos Lo que me da la vida Es mi amor por el cine Concretamente El cine de terror Y no hay mayor placer Que tener en las manos Una película perdida Que nadie haya visto Mi mayor problema Es que a diferencia De Helen No tengo suerte Con mis buscadores He de reconocer Que ella tiene Mejor ojo para ello ¿Qué ha averiguado Sobre la película Perdida de Edward Keller? ¿Cómo sabe? Las noticias vuelan En el mundo del coleccionismo ¿Qué le parece Un millón de dólares Por compartir su información Conmigo? Dos Si la considero excelente ¿Dos? Dos millones de dólares Sí Aquí y ahora Puedo extenderle un chique En este momento No sé Que le ha prometido Helen Pero tenga en cuenta Que no se lo dará Si no consigue la película Yo en cambio Le ofrezco una suma Considerable Por lo que sabe Hasta el momento Dígame ¿Qué le parece Mi oferta? Me parece tentadora Pero Helen Westmore Me ha ofrecido mucho más Olvídese de Helen Esa película Lleva más de dos décadas Perdida ¿Cree usted Que solo la va a encontrar? Póngase en mi lugar He de intentarlo ¿Qué demonios le pasa a usted? ¿Le sobra el dinero Trabajando para Raskin? Cuando dos Se dé cuenta De que ha llegado A un callejón Sin salida Buscando la película De Keller Volverá a mí Mendigando mi dinero Puede que para ese entonces Tenga la misma información Que usted Maldito miserable Mire señor Ross No me he levantado Esta mañana Para que alguien Como usted me insulte ¿Puedo bajarme del coche? Tom Lleva al señor Goldberg A su casa ¿Cómo sabe dónde vivo? Enseguida señor Lo sé todo Dos millones Tu cabeza no para De darle vueltas A las palabras de Ross Puede que tenga razón Y que en serena Te encuentres En un callejón Sin salida Dos malditos Millones de dólares Aunque no es solo Dinero lo que busca ¿Verdad? Ni siquiera sé Lo que estoy buscando No es solo No es solo No es solo Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer No es solo